Vamos a dar la bienvenida a Edson Ascona, futbolista dominicano del Inter de Miami, un joven que estuvo en el Sport Live, estuvo en las luces de los medios el año pasado cuando el equipo Sud 20 clasificó, ganó, clasificó, tanto para el Mundial como para los Juegos Olímpicos de París del 2024. Vamos a presentarlo aquí, a ver para que ustedes lo conozcan, a ver qué tipo de persona es, de dónde viene, para dónde va, etc. Bienvenido a la Hora del Deporte, Edson. Muchas gracias por tenerme aquí. Ok. Muchachos, yo, más o menos de mí me da, porque estoy emocionado, pues ha logrado lo que ha logrado ahí, comenzando su carrera, muy bien. De tu misma edad. Sí, sí, prácticamente. Te voy a recomendar que los chistes de tu edad sean un poquito verídicos. Pues vamos a dar el mismo tamaño, ¿usted no lo va a creer? Tamaño sí, pero de edad no sé. Edson, tú conoces el background tuyo, dónde tú naces, vamos a comenzar por ahí para ambientar a la gente. ¿Dónde tú naces y cuál es tu niñez? ¿Dónde se desarrolla? Bueno, yo nací en La Romana y desde chiquito me pusieron una bolita de fútbol en la mano y a los cuatro años yo me fui a Estados Unidos con mis padres y mis tres hermanas y comencé a jugar allá en el equipito. Después de Tennessee me fui a Florida a los ocho y yo jugaba pelota, básquet, hacía taekwondo y fútbol también. Y a los diez años mi papá me preguntó qué quería jugar, o sea, definitivamente. Y me quedé con el fútbol porque era lo que me traía más alegría. ¿Y quién te puso esa pelota de fútbol en los pies a esa edad de qué? Tú estás hablando de cuatro años, en La Romana. ¿Quién te la puso? No, yo de verdad no sé porque hay una foto que yo tenía como dos años en la capital donde mi abuela y ahí, o sea, mi tío corría motores, nadie de mi familia había jugado fútbol antes. ¿Tu tío era? Ari Zascona. Ari Zascona. Sí. Y entonces, ¿y tu papá no te tenía que ver algo con el fútbol? Para nada, nadie en mi familia nunca había jugado fútbol. ¿Quién te llevó al fútbol que tú dices tan chiquitico? Yo no sé, de verdad. De la familia, ¿sabes? Porque al principio lo que él más o menos trataba de identificársela con su tío, que era el campeón de motocross, de motores, entonces lo normal era montarse un motor a esa edad. Ahora, en la pelota nadie sabe todavía. Nadie sabe. Nadie sabe. Ok. Y entonces, ¿cómo evolucionó tu vida en Estados Unidos? ¿Estudiaba dónde? Bueno, yo estudiaba en una escuelita pública ahí. Yo... ¿En Tennessee? En Tennessee y en la Florida. Nos mudamos mucho por, no sé, o sea, por el fútbol mío, principalmente, sí. Que también yo vivía en Florida Sur, por Miami, por ahí. Después nos mudamos a Orlando porque fui a jugar un año en la Academia de Orlando City. Ya eso es cuando tengo 15 años. Desde el 8 yo tengo allá en Florida jugando. Y nos mudamos para atrás, cerca de Miami, el próximo año que fui a la Academia de Inter Miami. Ok. Y desde ahí en verdad fue muy rápido el proceso que jugué medio año con la Academia, medio año con el segundo equipo y después de ese año me firmaron al primer equipo. Al primer equipo. ¿De qué año estamos hablando? 2021. Ya. Hace tres años nada más. Ok. Entonces, ya ahí empieza tu carrera. Profesionalmente, sí. Sí. Y entonces, ¿tu ligación con la selección dominicana, cuándo empieza? Tu vinculación. El... 2020. ¿Desde que lo vieron en el Inter? Sí, sí. Yo fui a los Preolímpicos Sub-23, que jugamos contra México, Costa Rica y Estados Unidos. Y ahí jugué muy bien allá. O sea, le metí un gol a México, que era el primer gol en un Preolímpico. Y de paso el único en ese... en ese trío de juegos. Sí. Sí. Y entonces, ya, el año pasado vino la cuestión esta de... del Sub-20. Sí. Y con el Sub-20, bueno, jugamos un premundial que ahí clasificamos a los centroamericanos, Panamericanos, el Mundial Sub-20 y la Olimpiada Sub-23 el año que viene en París. Ya. ¿Tú vas para París entonces? Sí. Wow. ¿Tú acabas de cumplir 20 años el... El 21. Veo el 21 de noviembre pasado. Sí. Y vas para París con la selección dominicana. ¿Tú cómo te sientes con la selección dominicana? ¿Tienes buen ambiente? Sí. Sí, en verdad, cuando yo vengo a jugar con la selección, me siento en familia, de verdad. Pero cará, cambia mucho de entrenador, de director. No, yo sé, pero con los jugadores, o sea, me siento muy cómodo con todo ello. Sí. Tienes buena química. Sí. Ya. Y entonces, ahí ya todo está planificado para ir a los Juegos Olímpicos de París. Sí. Y yo sé de paso, es usual que en el fútbol, si usted es de un país, todo se para, te dan permiso normal y tú te vas para un mundial o para una olimpiada. Porque en el fútbol, como que respetan eso del país. En la pelota no pasa así, en el béisbol. Entonces, ¿cómo es eso del calendario del Inter, cuando llega una olimpiada o un mundial, es automático que ya no cuentan contigo? Porque tú tienes que ir para tu país obligado. ¿Cómo se da ese engranaje en el equipo principal tuyo? Lo mismo que con las estrellas. Le dan permiso a todo el mundo. No, las estrellas están en primera pena. Sí. ¿Cuál estrella? Las estrellas del fútbol. Él es una estrella emergente. No, ok. Pero yo lo que quiero saber es, ¿qué le dice el Inter cuando se está acercando? Pues, ¿cómo lo utilizan? ¿Cómo es la cosa? Porque el centrocampista del Inter se va una semana, por ejemplo. ¿Se embromó el Inter? No, es que en verdad, o sea, mundialmente, las primeras divisiones del fútbol tienen como algo que se llama un break internacional. Ok. Donde hay una semana o dos semanas que los jugadores pueden ir a su equipo internacional. O sea, que no juegan. No, que no hay juego, no hay partido oficial en esa semana. Ok. Y es como más en las primeras divisiones del mundo. Hacen una pausa en el calendario. Ok. Buena idea para las grandes ligas. Ok. Una pausa. Háblame ahora de... Ah, bueno, vamos a aclarar que Edith Sobascona es centrocampista. ¿Verdad? Centrocampistas tienen a veces oportunidad de golear, de meter gol, pero no necesariamente, porque son preparadores de mesa. Sí. ¿Verdad, es así? Sí. O sea, tú no eres goleador, tú eres centrocampista que ayuda a meter gol a los otros. Sí. Me gusta crear jugadas y también meter goles. Sí, yo sé, pero bueno, hay que aclarar que eres centrocampista. No, su principal papel no es el ataque directo, es ayudar a la defensa y al mismo tiempo proporcionar la bola al delantero. Así es que esos cuadros de fútbol son, ¿cuántos delanteros son? ¿Cuatro? Depende de la formación. Depende de la formación. A veces son cuatro, a veces son tres, son dos, pero nada. Y los centrocampistas por lo general, ¿cuántos son? ¿Tres o cuatro? Tres, tres. Tres por lo general, ¿no? Y después viene la defensa. Dos, tres. El centrocampista tiene que ser muy preparado. Sí. Porque tiene que tener el avance en la ofensiva y también el crossover de la defensa para ayudar a la defensa. Preparado e inteligente. Sí, claro. Cuéntanos, cuéntanos primero tu relación con David Pesca. ¿Cuándo lo conoces? ¿Cuándo ustedes se conocen? ¿Cuándo tienen la oportunidad de tener contacto con él? Que él es el presidente, el CEO del equipo, ¿no? Sí, uno de los dueños. Uno de los dueños, sí. ¿Tiene relación amistosa con él o de patrón empleado? Patrón empleado, pero es muy humilde y muy buena gente que habla con todo el mundo. Yo lo conocí cuando yo firmé al primer equipo en el 2021, que esa pretemporada, yo me acuerdo que comencé a entrenar antes solo o con dos otros jugadores y David Beckham incluso se metió a entrenar con nosotros, a pasar la bola porque todavía no ha comenzado oficialmente la pretemporada y estábamos más cogiendo ritmo. Y él se metió, estaba pasando la bola con nosotros y todo eso. ¿Vestido jugador? Sí. Sí. ¿Y entonces qué? ¿Son amigos, son conocidos bien y han compartido? Sí, amigos, conocidos bien. Tenemos, o sea, él tiene buena relación con todos los jugadores, todo el staff, con todo el mundo. Ok. Manuel, tú sabías, entonces lees llave de Leo Messi. ¿De quién? De Lionel Messi. ¿De quién? De Lionel Messi. Entonces, ¿qué es? Ponerse como más cerca de él. Bueno, Messi es lo último que hay, es lo más grande que hay en el fútbol. Cuéntanos de esa relación. Lionel Messi es, o sea, obviamente el mejor jugador, el mejor jugador. Pero también me han dicho y he visto que él es dos veces la persona que es, que es jugador. O sea, es muy humilde, muy buena gente, conversa con todo el mundo, es tranquilo y también es alguien que de verdad tú puedes mirarlo y admirarlo mucho porque es un ejemplo y un líder. ¿Y la relación contigo? Bien, bien somos amigos. ¿Sí? Sí. Pero han hablado, han salido fuera del terreno a compartir. En equipo, sí. ¿En equipo? Sí, en equipo. No de manera personal, ¿no? No, personal, no. Ya. A Conner es el que más se parece a Messi del grupo. Es como si fuera un clon de Messi. Dicho sea de paso. Sí, claro. Messi y él tienen más o menos la misma edad, Blanquito, Malvito. ¿Sí o no? No, es así. Además. ¿Cómo que tienen la misma edad? Casi más o menos la misma edad. No, no. Pero íbamos a pelear por los tres años, eso no es nada. No, no. Pero lo más importante es... Hay una diferencia de diez años. ¿De cuánto? Ese niño tiene veinte. Dieciséis años. Dieciséis años. Dieciséis. ¿Qué son dieciséis años? Y Gardner dijo que ve a entender a nada. Te dije que hiciera chiste en serio ahorita. No, yo no estoy haciendo chiste. Mira, Edison. Llegó Messi. Cambió todo en el Inter. Fueron campeones. Pero lo más importante no es ganar con Messi. Es cómo se preparan para salir por una puerta cuando había uno o dos fotógrafos, uno o dos camarógrafos y hay quince o veinte. ¿Cómo es la cuestión? ¿Qué se habla allá adentro? Porque eso distrae al mismo tiempo. No, sí, pero uno en el fútbol, un atleta se acostumbra a eso y en verdad nuestro trabajo es enfocarnos en nuestro deporte, en prepararnos para los juegos, entrenamientos. Entonces uno ya, después de que ya vemos eso, como no le presta mucha atención ya y se acostumbra. Pero cambió todo, no solamente en Inter, en la MLS entera cuando llegó Messi. Campeones de dos mil veintitrés, vestido de rosado, que eso choca también ese color. Este grupo de hombres jugando vestido de rosado. Sí, eso lo eligió David Beckham cuando llegó al equipo. Y bueno, el resultado parece que se venden muchas camisetas rosadas. Edison, en el camerino, en el camerino del equipo, del Inter, ¿cómo es Messi? ¿Es aislado? ¿Tiene un espacio aislado de todo el mundo o es uno más? En verdad, él es uno más porque él no tiene ego, de verdad. No tiene ego. No tiene ego. Y como te dije, es muy humilde. O sea, todos nos llevamos bien con él, él se lleva bien con todo el mundo. Hay un pelotero que se llama Barry Bons, que en el camerino, él es el jorronero número uno de todos los tiempos. Y en el camerino, él tenía doble camerino y nadie podía acercarse por ahí. El ego de Barry Bons era una cosa increíble. Es como Alex Rodríguez, es lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo él? Como Alex Rodríguez. Ellos tienen un jet privado, se juntan con el equipo por allá a veces, ¿verdad? Y, pues, pero entonces ese no es el caso de Messi. Él está ahí, uno más. Sí, él viaja con el equipo normal como cualquier otro. ¿Y qué música se escucha en el camerino del interno? Yo he puesto un dembow. ¿Tú lo has puesto? Antes sí, pero no sé, lo que se ponga, hay jugadores que ponen reggaetón a veces o rap en inglés. ¿Y Messi qué pone? Canciones de... ¿De Argentina? Messi no pone, pero los otros jugadores de Argentina ponen canciones de allá. ¿De Argentina? Y cuando tú pusiste la música urbana, ¿qué te dijeron? ¿Quién fue el primero que te dije? ¿Qué es esto? D'Andre Yedlin. Una cosa final. Yo sabía que había una chenche. Una cosa final, Escola. La Liga Dominicana de Fútbol, ¿verdad? ¿Tú la sigues? ¿Ha estado atenta a su desarrollo? No mucho, pero cuando yo tengo amigos que juegan aquí y a veces yo veo un partido o dos, pero no lo sigo... ¿Qué opinas de la calidad de la Liga? Yo creo que el fútbol dominicano está creciendo. Y es algo reciente, no como estos otros países que ya tienen muchísimo año en el fútbol desarrollando y jugando. Siento que ahora que el fútbol dominicano está creciendo. Sí. ¿La calidad la ves bien? ¿En crecimiento? Sí, creo que hay mucho talento en República Dominicana. ¿Sí? Sí, yo de verdad siento que el dominicano naturalmente es un atleta. ¿Un atleta natural? Sí. Sí. Tú sabías que, hablando de la Liga Dominicana de Fútbol, todavía Dominicana en este momento no produce futbolistas famosos. Porque aquí hay que crear una escuela de goleadores. Aquí no hay goleadores que llamen tanto la atención, que sean los reyes del campo y eso, ¿verdad? Pero no hay futbolistas famosos todavía. Aquí los más famosos han sido dos porteros, Dalís Baez y Pichi. Sí, Pichi. El de Cibao, UFC. Pero goleadores no han producido goleadores famosos así, como internacionalmente. Bueno, Darlene Reyes y Dorni Romero, o sea, están afuera y meten muchos goles. No, lo que te quiero decir es que yo sé que hay muchos jugadores buenos, pero que no son famosos aquí. Que la gente no sabe que existen. No, es que yo creo que aquí el fútbol no se sigue mucho. O sea, incluso yo sé que hay mucha gente en República Dominicana que ni sabe que el fútbol es un deporte. No tanto, no tanto, no tanto. Tenemos por lo menos ciertos jugadores de primera división internacionales en Europa. Él está en el Inter, pero por allá, por Europa, tenemos una buena cantidad. Incluso hay dominicanos que no han jugado con la selección y son jugadores de primera división. En España, por ejemplo. O sea, que el fútbol realmente sí va caminando. Bueno, sí, pero aquí a nivel público, béisbol y baloncesto a nivel de la selección. Hasta que juegue en el Mundial, cuando jugaron con Costa Rica-México, el empate con Costa Rica, la clasificación, haz el fútbol. Gracias, Edizo, por visitarnos. Te agradecemos mucho, de verdad. Y una oportunidad para la gente conocerte. Y mirar que tú existes y que vas a estar cerca de la selección dominicana por un buen tiempo y que te desarrolle internacionalmente con el Inter. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos, por tenernos. A Cono siempre hay que preguntarle. ¿Qué se siente que te hagan un video para ti solo, el equipazo? ¿No está bien? Eso lo hablan mucho. Un video solo para él, así solo, de 15 minutos. Llegó a Cono al Inter con 17 años. Está muy bien. Edizo a Cono con nosotros aquí en la hora del deporte. Váyanlo conociendo porque va a dar mucha agua de beber en los próximos años. Con el Inter y también aquí con la selección y el fútbol de la República Dominicana. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.